Como ha sido tradicional desde hace ya 28 años, por espacio de una semana se extenderá la muestra de cine al aire libre de Ancud, actividad que anualmente convoca cientos dancuditanos y turistas provenientes de distintos puntos de Chile y del mundo. La muestra cinematográfica más antigua del país, inaugurada la noche de este jueves, con la cinta nacional recientemente nominada a los premios Oscar en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera, Una Mujer Fantástica, se desarrolla en calle Pudeto frente a la plaza de armas de esta ciudad, lugar donde desde muy temprano los asistentes se ubican en las escaleras del tradicional paseo público para disfrutar de exitosos largometrajes. ¿Qué es lo que tenemos en esta versión? Como siempre, tenemos las siete exhibiciones de las siete películas en la plaza, pero además vamos a tener una exhibición en el mundo rural, en la comunidad de Belven, tenemos como siempre una película La Penitenciaría, llevamos para el día viernes, vamos a estar allá, y por supuesto acompañando a la adulto mayor que se llama Chipiélago, que están todos invitados, los clubes de adultos mayores que están en coordinación con la oficina municipal del adulto mayor para ver una película. Como novedad puedo comentar que estoy ya en condiciones de anunciar que esta muestra de cine en Ancud se va a hermanar, se va a producir una especie de convenio con el Festival de Cine de Rancagua. Eso lo puedo ya anunciar oficialmente a partir de este año, esta muestra de cine, que es la más antigua de Chile, se hermana con este festival que se hace en Rancagua a partir del año pasado. Las exhibiciones continúan la noche de este viernes con Johnny 100 pesos 2, siguiendo el día sábado con Niñas Arañas. Para el domingo se exhibirá Vida de Familia. El Cristo Ciego se planificó para el lunes 5, prosiguiendo al otro día con Cabros de Mierda, cerrando el miércoles 7 con una versión remasterizada de un clásico Palomita Blanca de Raúl Ruiz. En caso de lluvia, el evento se trasladará al Teatro Municipal Mauricio de la Parra.